Frente a la grave situación que vive la Caja del Seguro Social, en la mañana de hoy Suntra ha decidido dar esta conferencia de prensa para sentar su posición con relación a los problemas. En primera instancia debemos denunciar el hecho que la situación que vive de desabastecimiento de medicamentos, los instrumentos médico-quirúrgicos y demás situaciones que demanda y requiere la población panameña que tiene la Caja del Seguro Social es producto, en primera instancia, de las redes de corrupción de empresarios y funcionarios públicos en donde sangran la institución y además de ello, premeditadamente con intención de aumentar precios, hay desabastecimiento. En segunda instancia hay que denunciar el hecho de que la Caja del Seguro Social, en efecto, tiene una Junta Directiva, Junta Directiva que su gran mayoría aprueba los proyectos que se lleva de parte de la Administración sin discusión previa como ordena la ley. Y en el caso de la Ciudad Hospitalaria o Ciudad de la Salud ya existen informes entregados al Presidente de la República y al Director de la Caja del Seguro Social donde indican que ese proyecto es inviable y puede terminar costando 1.500 millones de dólares. Por lo que estamos emplazando hoy a la Junta Directiva de la Caja para que cite al Organismo de Naciones Unidas que elaboró este informe y pueda de ello derivarse las explicaciones necesarias y la toma de decisiones que se requieren. Debemos decir que Girón llegó con la complacencia de parte de los miembros de la Junta Directiva que hoy están allí. A excepción de CONUSI. Además de ello, debemos decir que Girón fue propuesto por el Gobierno. Debemos decir inicialmente que los problemas que existen en la Caja del Seguro Social son parte de la responsabilidad de la Junta Directiva que no juega su papel y que no lo ha jugado en el pasado. A través de la denuncia hecha por los miembros de la Junta Directiva que hoy están allí por parte de Suntra y CONUSI hemos denunciado temas y combatidos como el de la ambulancia, temas como el de la cafetería en Azuero que querían hacer con 5 millones, temas como el foro que hizo la Caja del Seguro Social recientemente en el país al cual nos opusimos y hemos estado denunciando los procedimientos que violan la ley de la Caja del Seguro Social y que la Junta Directiva vota a favor de ello. Y vamos a denunciar con nombre y apellido cada uno de esos actos que se cometen. Porque hoy hemos sido testigos de algunos miembros de la Junta Directiva que dicen que ellos van a señalar a quien no vota a favor de votar a Girón. Pues nosotros vamos a denunciar, como lo hemos venido haciendo, todos los actos de corrupción que dentro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y la Administración se cometen contra los usuarios de la Caja del Seguro Social. Este problema no es solo Girón, este es el problema de la corrupción, este es el problema del sangramiento de los empresarios, de los intereses de los trabajadores. Pero al final se trata toda esta crisis de imponerle a los trabajadores y a su familia reformas del sistema de salud que nada resuelve los problemas y reformas paramétricas como aumento de la jubilación, como aumento de cuotas, como aumento de la densidad de las cuotas que van a perjudicar a los trabajadores de este país. El problema de la Caja es grave, cierto, pero cierto es que el gobierno, el PRD, cambio democrático, los arnulfistas tienen gente nombrada allí en altos cargos de dirección que no están por resolver los problemas de los asegurados, sino por ayudar a sangrar los recursos de los trabajadores y de su familia para recibir la casi ineficaz atención que recibe hoy. La falta de medicamentos, la falta de atención médica, la falta de los insumos que se requieren para la salud son problemas de carácter administrativo que no se resuelven porque no hay la voluntad de hacerlo. Así que vamos hoy a esa reunión de junta directiva van mandatados nuestros delegados a denunciar lo que aquí estamos diciendo, pero van a ser acompañados también por sus organizaciones, en este caso Suntra y Conusi, en esta denuncia que vamos a poner de relieve frente a la grave situación de la Caja de Seguro Social. No más engaños, no más diálogos de yo con yo. Girón no va a resolver los problemas que tiene la Caja como tampoco lo va a resolver su destitución porque estos problemas son de una red de corrupción que están allí y que obviamente esa mafia nadie la denuncia y nadie la cuestiona porque ahora le venden al país a través de la posición mediática que votando al director se resuelve los problemas. Es mentira. Hay que combatir a los corruptos de la empresa privada del gobierno que son los que tienen intereses encontrados ahí, como los tiene el Contralor con las empresas que son de amigos del gobierno hoy que no abastecen los medicamentos y que ya frena eso, denunció en su momento a través de redes sociales. Así que este es un tema más complicado de lo que se quiere decir y nosotros vamos a denunciar esta situación en todo su contexto y en todo su contenido para que la población esté informada. Aprovechamos para denunciar el cerco informativo del que somos víctimas. Como ustedes ven, una conferencia de prensa aquí convocada y casi son pocos los medios que han llegado. Las grandes corporaciones no vienen aquí porque esas son, en MECOM, en TVN, los que tienen claramente la línea editorial de lo que sus intereses y de lo de sus dueños quieren hacer creer al pueblo panameño. Eso también tenemos que denunciarlo porque aquí no se le informa al pueblo la verdad. Se manipula la noticia y la información en beneficio de los intereses de los dueños y grupos económicos que son los que están detrás de todo el desmadre que tiene la caja y todo el desmadre que existe en el gobierno y en el erario público. Así que queremos hacer esa denuncia e indicar que a la una de la tarde nuestro delegado en la Junta Directiva, junto a sus organizaciones, estaremos allí para hacer la denuncia pertinente de la situación actual que se está viviendo dentro de la caja del Seguro Social. ¡Sin lucha! ¡Más victoria! ¡Sin lucha! ¡Más victoria! ¡La pelea es! ¡Eleviando! ¡Eleviando! Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.